...que nos está asistiendo. Por otra parte también, los trabajos en el exterior marchan bien. Todo lo que tiene que ver con la boleta del exterior terminó. Y en lo que tiene que ver con la boleta presidencial, senatorial y de las diputaciones aquí, en el territorio nacional, también eso lo estamos viendo que va a una velocidad impresionantemente rápido. De manera que desde el punto de vista de lo que es lo organizativo y lo que es el voto de los dominicanos en el exterior, que ustedes habrán visto, que se están dando los cursos, de que solo nos queda Italia, que no hemos tenido el permiso oficial todavía, pero en lo que tiene que ver con la organización, la ubicación de recintos, vamos bien. Por otra parte también, ya le hicimos llegar a los partidos, estamos compartiendo con ellos los CD, que tienen el padrón de los dominicanos en el exterior, y sobre todo ese padrón ubicado o referenciado con los recintos electorales donde va a tener lugar la votación del 5 de julio. De manera que en términos generales, nosotros vamos marchando a un buen ritmo a los fines de que las elecciones del 5 de julio transcurran adecuadamente. En cuanto a lo que tiene que ver con garantías de los escrutinios, no se olviden que tenemos para todos los partidos los observadores de escrutinio que estarán justamente en el momento que se empiece a sumar en los colegios electorales. Y también tenemos algo muy importante, que es las personas que van a estar con presencia en los centros de escaneo, la posibilidad de que se grave el escrutinio también, y el hecho de que todos los partidos tengan sus delegados respectivos en los colegios electorales. También tenemos algo muy importante, y es la exigencia de cumplimiento del protocolo sanitario, en lo que tiene que ver para el elector con mascarilla y que se desinfecten las manos al momento de ingresar. Pero nadie puede llegar sin su mascarilla al centro de votación. Por lo demás, también tenemos la desinfección de las superficies lisas, de los materiales que son reusables, como el caso, por ejemplo, del creyón, y el caso también de la cédula, que al momento de que sea aportada por el elector, también será desinfectada. Hay algo que no veo que en los medios de comunicación se les esté dando la importancia que tienen. Y es que, volvemos a repetir, que los electores dominicanos pueden votar sin ningún problema en el nivel de las diputaciones, por un partido, en el nivel de los senadores, por un partido diferente, y en el nivel de las presidenciales, por el candidato a la presidencia, que sea de su gusto y conveniencia. Porque ya el arrastre desapareció. Entonces, vamos a encaminar también, como una formulación educativa de la misma Junta Central Electoral, el que los electores sepan que tienen ese derecho. Es decir, que ya no está integrado en la misma boleta los senatoriales y las diputaciones, sino que se va con boletas diferentes. Eso determina también, según vi en los medios de comunicación, que participación ciudadana tiene un conteo rápido. El conteo rápido de participación ciudadana, que yo tenga conocimiento, se instauró aquí en el año 2000, por primera vez. Y justamente se levanta con una prueba muestral en los recintos electorales y sobre la base del acta que se coloca en la puerta del colegio electoral. Ya una vez ha terminado el escrutinio y esto se convierte en una relación de votación. Por lo demás, bueno, nosotros seguimos trabajando, aquí estamos trabajando 24-7, es decir, estamos todos muy ocupados, atareados, y hemos convocado a la Comisión de Acompañamiento para el próximo miércoles a la día de la mañana. Y vamos también a integrar a esa convocatoria de la Comisión de Acompañamiento a los partidos políticos que llevan candidaturas presidenciales. Y de esta manera, pues, en el tramo que nos falta, vamos a aprovechar para hacer una rendición de cuenta de los trabajos hasta el día de hoy y para escuchar de parte de ellos cualquier propuesta y que la analicemos juntos. Reitero, en la Junta Central Electoral los principios son transparencia, transparencia, el acompañamiento debido y el hecho de que definitivamente estas elecciones como tal transcurrirán, entendemos nosotros, en un ambiente de libertad, de igualdad y sobre todo de paz y de tranquilidad. Me abro ahora cualquier pregunta, porque ahora mismo, casi ahora, tengo la reunión virtual con todos los presidentes y con todos los secretarios de las Ocles del exterior que el Pleno justamente a las diez y media les ha convocado a todos para conversar de todos los temas. Presidente, dos preguntas. La primera, el votante que no se acude a la mesa del colegio electoral sin mascarilla no podrá entrar. No, no puede entrar. Es que no se puede circular en la calle sin mascarilla. Y la primera y la segunda sería, los partidos, en este caso el PSM ha solicitado una reunión con ustedes para ver lo relativo a la conformación del director de informática. ¿Qué ha decidido? Bueno, ese es todavía, la Junta tiene la situación siguiente y es que tiene tres subdirectores encargados y tiene un coordinador de los mismos. Eso no ha sido óbice ni obstáculo hasta el momento de que los trabajos trancuran sin ningún problema. Pero ese es un tema a tratar y lo que tenga que ver con ese tema esperaremos la reunión del miércoles. ¿Qué han decidido? ¿Qué han decidido si podrán votar o no? Es que nos parece a nosotros que una persona que esté en esta situación ella debe guardar la prudencia necesaria para no contagiar a nadie. Es lo primero. Pero no hay ninguna disposición de tipo constitucional que le segregue a él y le quite el derecho de votar. Por eso nosotros estamos exigiendo que las personas vayan con sus mascarillas y claro, una persona en esta condición habría a ella por ella misma de guardar todas las condiciones de seguridad justamente para que ella no sea un foco en sí que ponga en peligro a los demás. ¿Pero también toman ustedes, por ejemplo, la temperatura? Nosotros no tenemos porque para tomar la temperatura necesitaríamos como 4.500 aparatos para tomarla. Nosotros sí le estamos pidiendo a la gente que vaya debidamente higienizada que las manos sean desinfectadas al llegar y que nadie puede penetrar sin su mascarilla. ¿Qué pasará con los candidatos que no entreguen los informes de gastos que tienen anteriormente? Bueno, en todo caso vamos a esperar que ese momento llegue pero hasta el viernes es el momento para que todo el mundo dé un corte de lo que ha gastado hasta el momento. Y es una manera de ayudarlos a ellos mismos para que estas personas puedan cuadrar sus cuentas y darse cuenta si se están pasando de los topes que están establecidos por la ley. ¿Y a la vez de la pregunta, señor presidente, hasta ahora, algún candidato ha presentado... No, 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 hasta ahora no, porque eso se dio el viernes. Presidente, el caso de Italia específicamente, ¿cuál es la razón? No, la razón es que no tenemos todavía la autorización oficial. Así como la de España llegó el viernes, nos parece, oficialmente en la mañana, pero en el caso de ellos, si bien tenemos recintos y tenemos la parte organizativa muy diligentemente llevada, todavía no tenemos la autorización del Estado receptor. Todavía no la tenemos. Lo cual no quiere decir que no la vayamos a tener. Pero el tiempo se está acabando porque faltan 20 días. Señor presidente, usted dijo que hay un coordinador entre los tres... Sí, Johnny Rivera es el coordinador. Perfecto. Y eso lo sabe todo. Usted había dicho, lo recordó un día, que ustedes como pleno iban a hacer una propuesta a los partidos... Sí, vamos a esperar que llegue el día de la propuesta para entonces la propuesta es hacer. ¿Sería esa podría ser Johnny? Nosotros no podemos adelantar nada porque propuesta, propuesta es. Y hay que esperar a que se formule y es el pleno que la formula y el pleno no la ha formulado todavía. Gracias, presidente. Señores, gracias. Gracias por estar acá. Mis hijos, como no van a ver más noticias hoy.